La zona vulnerable aquí del municipio de Constanza representa más la ribera del río Pantufla. Tenemos la mina, tenemos una zona en el cercado donde cruzan las zanjas allá, que son cuando llueve en la parte alta. Se han estado haciendo algunos trabajos ahí de relleno, pero ustedes saben que estas son zonas un poco vulnerables. Tenemos aquí la situación que se nos ha presentado últimamente en lo que es Ojo de Agua, que cuando se tapan esos afluentes, parte de las viviendas que están ahí son afectadas y parte de la colonia española. Tenemos aquí en la zona de la comunidad de La Sabina, donde está la parte del nimero también con relación al puente que hay en esa zona, y todo eso fue inspeccionado y limpiado de antemano. En la zona de la descubierta, como el señor Peñanina había anunciado, que se fue incluso a un tramo de carretera, ayer se desplazó un personal de defensa civil para hacer una evaluación determinada en la zona que presentaba problemas de riesgo. En la zona de La Culata, si usted entiende la geografía de La Culata, en La Culata cuando se producen esos aguaceros, hay una cantidad de viviendas que están a la orilla de la calle, pero ¿qué pasa? En las aguas que bajan de lo que es de Juan Jiménez para abajo, se coge toda la calle. Las inundaciones que puede producir ahí son leves, pero no tanto, le estamos dando seguimiento también a la zona de La Culata. Tenemos la cantidad de albergues señalizados, todos los señalizados, los albergues, tenemos un listado que reposa en la dirección del COE, la cual siempre defensa civil tiene todo su albergue identificado. Están las escuelas, los centros comunales, las iglesias. En caso, le decía ahorita, mire el contingente que se armó aquí. En caso de movilización, los trabajos van a ser fáciles, debido a la unión que hay entre el grupo, o la disponibilidad que tenemos hasta ahora mismo entre el grupo para darle respuesta a cualquier contingente que se nos presente en cualquier zona vulnerable del municipio de Contanza. Tenemos los comedores económicos que nos están apoyando en ese sentido. Estefani me hizo la salvedad que, en caso de que hayan personas refugiadas, la cantidad de alimentación se le va a suplir a esas personas en albergue. Así es, tuvimos un realizamiento en el kilómetro 10 de la carretera de Casa Benito-Costanza, donde hubo una caída de un árbol e inmediatamente dimos respuesta. También hoy recibimos la noticia que cayó un árbol en kilómetro 5. Ya tenemos la brigada de mantenimiento vial dándole respuesta. Contamos con una retropada que está, que está, que está toda la vez en kilómetros de la coche. ¿Por qué situación no se va a aceptar la poesía? Estamos ahí para resolverla automáticamente. En un minuto ahora mismo acaban de salir las plantas fuera de servicio. Porque saben que cuando llueve, el agua se sucia, las plantas salieron de servicio, la de rodeo y la de montaje. Estamos fuera de servicio. Con motivo, hay tantos líderes que tienen en la voluntad de costanza. Si continúa lloviendo, no hay que subir el agua, no hay que subir el agua, no hay que subir el agua. Bueno, si continúa lloviendo, ahora mismo tenemos unas fotos y camiones que la ponemos todo y te voy a lo bajo. Prácticamente tú sabes que sale fuera de servicio, después de contarse a tu prensa.